Cuando hablamos de inmigrantes ilegales, podríamos imaginarnos travesías por la selva misionera, cruces en balsa por el norte del país o hasta un polizón escondido en las bodegas de un buque pesquero. Pero el ingreso ilegal a un país no necesariamente implica la clandestinidad. Una pareja iraní ingresó por la frontera legal argentina con pasaportes adulterados, identidad falsa y portando su mejor sonrisa en pleno aeropuerto internacional. ¿Cómo fue que burlaron la seguridad? O vamos más allá. ¿Qué es lo que controlan los oficiales cuando ingresas a un país? Aún teniendo todos los papeles en regla, los controles migratorios pueden ser una situación que genere muchos nervios para algunos turistas. Pero sobre todo, un momento de grandes dudas sobre qué es lo que mira un oficial de frontera en un migrante. Existe un complejo sistema de seguridad que comienza cuando el viajante pisa el aeropuerto y termina cuando ya está sentado en su butaca y a punto de despegar. Incluso en algunos aeropuertos, no es solo desde el momento en que el pasajero entra al aeropuerto, sino desde que, como ocurre en Londres, las personas toman el subterráneo, el tren que los lleva al aeropuerto. Estamos hablando del programa SPOT, el escaneo de los pasajeros a través de técnicas de observación. Hay tres cosas que chequean cuando miran tu documentación. Primero, la autenticidad de los pasaportes que presentes. Que no estén falsificados a simple vista. En el caso de los iraníes, la foto la habían cambiado. El nombre también, pero el número de serie es infranqueable. Segundo, al escanear el código que tienen los pasaportes, se verifica el Warning Index. Es el sistema internacional de búsqueda que integra las agencias de seguridad oficiales. En este programa se unen los registros de Interpol, Reincidencia y Estadística Criminal, el RENAPER y las bases de datos del Ministerio de Seguridad. Por último, se toma el registro fotográfico y de huellas dactilares y se chequea con el registro anterior que aparece en el sistema. Pero este operativo es el control obvio que conocen todos los que han viajado alguna vez. Sin embargo, también existe un procedimiento que termina siendo invisible para los ojos del pasajero común. Más allá de los controles formales de migración, lo que muchas personas no saben es que en una enorme cantidad de aeropuertos del mundo hay personas especialmente entrenadas para observar los comportamientos de los pasajeros que circulan para detectar si algunos de esos comportamientos son suficientemente sospechosos y que ameriten llamar a esa gente aparte y tener una entrevista mayor en profundidad o revisarle el equipaje de una manera más profunda. Lo que observa los oficiales requiere a tres áreas. Por un lado, los signos de estrés o nerviosismo. Por otro lado, específicamente los signos de temor. Y por otro lado, los signos relacionados con la posibilidad de una intención criminal o de un engaño. ¿Es sospechoso estar nervioso en un aeropuerto? El nerviosismo por sí mismo no importa tanto, pero sí en combinación con otros comportamientos. Por ejemplo, que un pasajero realiza contactos visuales periódicos con otra persona que no está al lado. ¿Por qué esas personas que se conocen no están juntas? Un exagerado juego de las manos, manos nerviosas que se llaman. Que la persona transpire mucho. Que la persona esté pálida podría no significar nada. Pero si hay una diferencia entre la palidez de una parte del rostro debido a un afeitado reciente, eso sí empieza a ser sospechoso. ¿Podría intentar cambiar su fisonomía para no ser reconocido? ¿Podría haberse afeitado para coincidir con la foto de un pasaporte falso, de un pasaporte robado? No es un solo comportamiento. Se tienen que sumar suficientes comportamientos de este tipo para que dé un resultado suficientemente alto para que esa persona sea luego llevada a la realización de una entrevista en profundidad y de que el equipaje sea monitoreado más profundamente. Así que ya sabes, cuando entres a un aeropuerto hay ojos mirándote todo el tiempo y controlando tu camino. ¿Te sentís en un gran hermano ahora?